Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Seguimos transmitiendo por creacionTV.icono para Youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Traicional China está impartiendo curso a distancia, sin salir de su casa. Los que están interesados en participar en dicho curso, por favor póngase en contacto con nosotros a través de este medio. Seguimos con el programa señores que hemos venido para estar con ustedes. Una persona de República Dominicana dice que su padre está sufriendo infarto de miocardio. Y quiere saber el punto que nosotros podemos recomendarle. Nosotros podemos recomendar el punto 9 del pulmón que se llama Taiyuan, mirenlo ahí. En ambos lados, Taiyuan, en ambos lados, Neyuan, mirenlo ahí, Neyuan, 7 de corazón y Xemeng de aquí de la oreja. Y 36 de tómago. Y ustedes se curan en menos tiempo de lo que canta un gallo. Seguimos con el programa señores que hemos venido para estar con ustedes. Hablando sobre la contramalacia, que lo hablamos una vez y la persona parece que entendió sobre lo que nosotros explicábamos. Ya ustedes saben que la contramalacia está relacionada con la altrosis de las rodillas. Que produce un dolor, que produce dolor, lo que llaman la contramalacia. Entonces esa persona tiene que visitar un médico especialista. Y a nivel de acupuntura nosotros le vamos a recomendar el 36 de estómago. ¿Vale? Vale, el 36 de estómago para personas que están sufriendo de contramalacia. Seguimos con el programa señores que hemos venido para estar con ustedes. Una persona de Honduras envió su mensaje diciendo, Maestro Severino, por favor, si usted tiene algunos alimentos que sirven para la piel, ya que usted dice que tiene 62 años y usted tiene la piel muy hermosa según usted, Me gustaría saber los alimentos que usted utiliza más a menudo para yo comer esos alimentos, para tener una piel bella y hermosa y suave como el arco iris. Bien, yo como por la mañana cacahuete y los demás frutos secos que tienen antioxidantes. Pues el cacahuete, el pepino, el mango y la judía sirven para la piel. Y tomar agua, un poquito de agua cada 10 minutos. Pero no tragarlo de una vez, sino dejarlo un ratito en la boca para que se mezcle con la saliva. Ustedes saben que la saliva es buena para la digestión. La saliva viene del vaso y su páncreas. La saliva es importante, que los alimentos se mezclen con la saliva. Cuando usted mastica cacahueta, lo que llaman maní también, usted tiene que masticarlo bien para mezclarlo con la saliva. ¿Estamos? Estamos. Ya ustedes saben que entre mejores masticamos los alimentos, más fácil es la digestión. Vamos a colaborar con el aparato digestivo. Hay que masticar bien los alimentos. Ya ustedes saben que los alimentos que sirven para la piel, tenemos el cacahuete, el pepino, el mango y la judía. Cuando usted hace un batido de mango, ustedes pueden dar una mascarilla de mango en la cara y dejarla una hora. Pero hay que tomarse un vaso de batido de mango con la cáscara. ¿Estamos? Estamos. Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para estar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa, quédense con nosotros, que enseguida volvemos.